La Secretaría de Acción Social desde la semana que viene pagará a los beneficiarios del programa Tecopora mediante la transferencia electrónica de enero con los teléfonos celulares. El objetivo es acortar distancia y optimizar los recursos. Teníamos una necesidad de ganar en eficiencia en cuanto a costo y tiempo en la modalidad de cajero móvil y en una alianza estratégica que tenemos con el sector privado, específicamente con las compañías telefónicas, vamos a poder lograr ese objetivo, abaratando un costo de un 60% de un segmento que prácticamente nos sale 4,3%, hoy nos va a salir 60% más barato, o sea, 1,99. Aparte de ganar en costo, vamos a ganar en tiempo, por ejemplo, hoy nos están pudiendo salir nuestros aviones para pagar en Bahía Negra y Fuertolimpo porque las pistas están impracticables y con esta nueva modalidad van a poder recibir en el teléfono la posibilidad de ir a cobrar ya sus recursos financieros. La iniciativa que tuvieron el sector privado a la compañía personal y la compañía Tigo se presentaron a colaborar con nosotros con costos, ustedes ya saben que los costos que ellos manejan son prácticamente 4% por transferencia y van a cobrar menos. El segmento que se va a cubrir con esta nueva modalidad prácticamente es el 24% del total de beneficiarios de Tecopona. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Escalada.